Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate Señor, ya si hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate Señor, ya si hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sed ni el calor patigará. Si en el mar las olas me amenazan, tú sobre ellas, majestuoso andarás. Quédate Señor, ya si hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo mi Salvador.